Con devoción y amor perpetuo, para ti Chumbivilcas Con rumbo, estamos del jorilazo de Chumbivilcas Y había mi papá, mi trupante, mi cuñal Y había mi papá, mi trupante, mi cuñal Amai, que huancho, sepala y se cani Amai, que huancho, sepala y se cani Porco, punta, kunapi, basa, huy, coñapi Porco, punta, kunapi, basa, huy, coñapi Trupante por el, mi cuñal Amai, que huancho, sepala y sepala y sepala Trupante por el, mi cuñal Amai, que huancho Con devoción y amor perpetuo, para ti Chumbivilcas Relincha caballito, hoy es hora de irlo Relincha caballito, hoy es hora de irlo A la prenda más querida, la voy a llevar A mi tierra bravía A la prenda más querida, la voy a llevar A mi tierra querida Chumbivilcanos, cani, orilazos, cani Chumbivilcanos, cani, orilazos, cani Matrero, buruta, sorte, sorte, yuspa Pida y pasas, se cani Cerrero, potruta, sella, sella, yuspa Pida y pasas, se cani Para el regalo más preciado de la vida Vamos por ella Salud, orilazos A la paloma ingrata, que anoche ha volado A la paloma ingrata, que anoche ha volado Preguntarle yo quisiera, por qué se ha volado Por qué me has dejado Preguntarle yo quisiera, por qué se ha volado Por qué me has dejado Al toraz se quilla, me se la nacente Al toraz se quilla, me se la nacente Uskai, uskai, lojcera Cuskalla re, pozo Cuskalla va, za, so Uskai, uskalla, zera Cuskalla repozo Cuskalla va, za, so Capaz, chu, la legla, chayo Hino kapas, chula puncho chayo Kampas, chula liglia chayo Hino kapas, chula puncho chayo Parapara, pingwaira, huaira, hte Ima chizwa, rapakaya na kusu Parapara, pingwaira, huaira, hte Ima chizwa, rapakaya na kusu Estampas de gorilazo Ruta de riesgo, chula Falengo producciones Relojado